Música Muy bien amigos, llegamos a Niceto en esta jornada para disfrutar de un muy lindo espectáculo, show, que va a tener por un lado Las Diferencias, Humo del Cairo, ahora estamos con el chico de Las Diferencias acá para charlar un ratito de lo que va a ser el show en instantes estaban probando sonido hasta recién ¿Cómo andan? Buenas noches a la audiencia Sí, re emocionados, vamos a abrir la fecha de Humo del Cairo que presenta la segunda tirada de EP que se llama Imaginario y bueno, tuvieron la gentileza de invitarnos y bueno, es un gran logro para nosotras Cuando pasó por aquí, no había más que decir No sabía qué va a hacer, pero no hay nada que perder Y no puedo esperar, al final hacer nada ¿Cómo están las diferencias en este 2015, de marzo de 2015? Y estamos en la última vuelta de lo que es nuestro primer disco que salió en 2013 y bueno, este es el año donde queremos sacar el segundo Bueno, entonces estamos como en tratativas y tratando de sacarlo a la cancha y terminando las canciones para que con Viento a Favor en el 2015 tengamos el segundo disco nuestro Lo que pasó con este material está buenísimo porque la verdad les hizo tocar por un montón de lados con un montón de grupos, me parece también fue una carta de presentación para poder que la gente los conozca y también los conozcan los colegas, ¿no? porque les han abierto también la puerta de otros escenarios como hoy acá No la esperábamos, la verdad que sacamos un disco con mucho entusiasmo solamente salía a tocar entre nosotros, compartir y nos llevó a un montón de lugares que no lo imaginábamos y la verdad que estábamos re contentos y con mucha más ganas de sacar el segundo ¿Se siente parte quizás de un movimiento? Veíamos el año pasado el Stoner Fest, ¿no? y lo veíamos ahí y decíamos bueno, están de alguna manera pese a que quizás musicalmente los grupos no tienen por qué tener nada que ver hay como un movimiento ¿Se sienten un poco parte de esa escena? Es como complicado decirlo porque es verdad hay como un par de bandas con las que realmente nos llevamos bien y que también en su momento y hoy en día también hemos aprendido mucho puede ser que sea así como vos decís un movimiento y hay bandas que recontraestimamos y que bueno, aprendimos un montón y bueno, y eso sí Están ahí ustedes, dando vueltas, tocando y eso está buenísimo y sí, es la que nos sale y es la que siempre queremos hacer así que siempre esto Hicimos un trato, no escuché negarlo No recuerdo verlo, no tenía para pagarlo Quedé sueño sin saber por qué Qué mal que estaba todo pensé en desaparecer ¿En qué distancia estamos de lo que se viene del nuevo material de Las Diferencias? Básicamente estamos redondeando las últimas canciones y creo que si todo nos sale bien yo creo que en el invierno estaremos metidos en un estudio para a fin de año quizás antes tenerlo ya en la mano y bueno, poder lanzar el nuevo disco Ahora, momento de ensayo ¿La sala en casero? ¿Tiene la sala o por dónde? En caseros, en caseros tratando de darle duro todos los días y bueno, tratando de sacarlo adelante y estamos re emocionados porque en su momento cuando hicimos el primer disco como que era lo primero que hacíamos y lo hacíamos como para nosotros mismos y hoy vemos que la banda está en otra, en otra, en otro nivel no sé y bueno, estamos re emocionados por las canciones nuevas que tenemos ¿Cómo se vienen las canciones nuevas? Y hoy van a poder escuchar algunas siempre, básicamente va a ser rock and roll como siempre pero va a haber como una vuelta de tuerca que no tenía el disco anterior y que lo va a sorprender bastante Muy bien Bueno chicos, muchas gracias los dejo porque les cuento antes que nada que llegaron las pizzas mirá Tomame ahí están la gente de Humo del Cairo ¿Qué les está entrando? Un poco la pizza yo les quiero decir que se apuren ahora está todo bien porque me parece que si no se quedan sin nada había empanadas ya ahora no así que quedan de muzzarela aparentemente mirá, había una de cebolla pero ya está se acaba de ir así que apuremos porque si no ya está nos quedamos sin nada Esa es la aposta de que siempre nos reciben bien en Niceto así que ahora vamos a tratar de comer algo para salir a tocar con onda cobertura especial de banda de soporte Niceto en este caso con Humo del Cairo aquí en la previa de un lindo concierto con la gente de las diferencias también ¿cómo la están pasando? bien, bien, buenísimo la verdad contento estamos acá con amigos con los chicos ahí están haciendo la prueba mirá arrancando el 2015 por decirlo de alguna manera de modo oficial ¿no? siempre en marzo aunque han tenido otra fecha si bien arrancamos pero la verdad que nunca paramos la verdad nos seguimos tocando tocamos en enero en Capital con PES tocamos en febrero en Capital con Masacre bueno en marzo creamos nuestra fecha hace rato que veníamos pasando con una fecha íntegramente nuestra poder hacer un set bastante extenso creemos que era una buena oportunidad teníamos un disco para presentar un EP que es el EP 2 Imaginario es un disco que sacamos en formato digital no va a haber formato físico es parte de una trilogía de CDs que queremos sacar y que bueno que estamos llevando a cabo bueno es una buena oportunidad invitamos a los chicos Las Diferencias que son amigos y la verdad se mandan que nos gustan mucho y nada esperamos que se rompa todo hoy no lo vencerá del culo de sus huesos 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 creo que deben estar contentos con la realidad de Boomo del Cairo la verdad que en un tiempo a esta parte la banda cada vez va creciendo más en lo que tiene que ver con la gente la convocatoria los shows que pueden producir pasó que este último año para acá tocamos mucho por el interior mucho mucho show la idea es claro sí volumen 2 que es nuestro segundo disco fue como que llegó un montón de gente y la gente se empezó a interesar tipo en un modo de Cairo empezamos a tocar por el interior cosa que antes era bastante complicado y lo que es provincia de Buenos Aires y salimos un poco del circuito de lo que es capital y estos lugares tipo poder llegar un poco más a lo que es General Paz para aquel lado donde venimos nosotros que hay muchos lugares para tocar y hay mucha gente tipo que le gusta este palo de música entonces aprovechamos y bueno vamos para adelante en eso justamente me parece que este palo está también como teniendo ya otro lugar dentro de la escena no sé cómo lo viven ustedes pero bueno ya se han hecho festivales Stornos ¿no? el año pasado en lugares grandes salió un poco de eso del desierto de las tejanas el cowboy que me parece que nunca nada más lejano de lo que somos nosotros por eso tipo capaz que no nos caiga que no digan Stornos porque éramos tres pibes que no curtíamos así me decían nos sacamos las zapatillas y salía talco no arena yo digo vengo de morón no de Estados Unidos y nada y creo que con el tiempo se hizo como más la movida y es como que empezó a venir también mal los recetales creció mucho hay un montón de bandas hay muchas productoras generando bandas del palo no solo tipo Stonner me parece que el metal el rock pesado en general claro y no solo no solo Me parece que ir a ver a Hugo El Cairo es justamente una experiencia, uno se deja llevar, por la música, por los sonidos, por la psicodérea, se mete como en un túnel. Por eso le deben decir Stoner, que debe ser por el cuelgue más que nada. Me parece que un poco es eso, transmitir un poco la energía que fluye en forma de canción, por él. Hay cuelgue y hay potencia. El que hay potencia me gusta, son como dos tips así para... Sí, cabalgata y tranquilidad, un poco es eso. ¿Cómo sigue ahora el 2015 para la banda? Y mirá, bueno, esta es la última fecha en Capital por un tiempo largo, creo que recién para junio vamos a volver a los escenarios acá de Capital. Tenemos pensado hacer una fiesta también bastante grande, ya tirando para fin de año, porque cumplimos 10 años y concuerda con la salida del tercer EP. Así que bueno, hay bastantes fechas en Capital, seguir tocando en provincia y lo más importante es que vamos a intentar grabar nuestro tercer EP, así que hay un poco de preproducción y todo eso. Hay bastante laburo con este año. Va impresionante tanto como la postura de él, que no lo puedo creer que hace como... 10 minutos, levanta abuelo, apaga la cámara y dice. Yo no lo puedo creer, está así, es el tipo un Buda acá, una cosa de loca. Y si, estiramos antes del show, extendemos. Somos vegetarianos, no tomamos alcohol. Apoyamos, apoyamos la causa. Además es que salimos en vaso, la primera nota. Buenísimo. Amigos, somos del oeste, ¿no? Hace muchos años, está bueno ahora cruzarnos y empieza el camino acá. Ahora después nos subimos a la gira, qué sé yo, y ya después empezamos ya otra vez, muchachos. Claro. Muchas gracias, ¿verdad? Ustedes, nos vemos chicos, gracias. Amigos, sumo del Cairo por Banda Soporte. Gracias.